Lo que parecía ser una noche tranquila para Maribel Minda terminó convirtiéndose en su peor pesadilla, pues la fuerte lluvia registrada la noche del miércoles y madrugada del jueves ocasionó un deslizamiento de tierra que afectó seriamente su vivienda. El techo, las paredes e incluso sus enseres se dañaron. Ante el lodo y agua que ingresó en su hogar, el pequeño televisor y la computadora utilizada por sus hijos quedaron obsoletos. Sí, a partir de las doce y media fue más o menos. ¿Para usted qué se encontraba aquí con su familia? Yo salí minutos, unos cinco minutos antes de lo que se venga el deslave encima de la casa. Una misma situación vivió Dani Minda, quien vive en el asentamiento desde que nació, señaló que una roca golpeó su vivienda a más del lodo y agua que ingresó. Estábamos aquí descansando, eso fue entre las doce de la noche cuando cayó el aluvión de arriba y nos tocó evacuar nada más. Prácticamente su familia estuvo en peligro. Sí, avanzamos a salir pero una roca cayó acá atrás, pero dando gracias a Dios no pasó nada. Varias familias tienen que ser evacuadas ante el riesgo que representa mantenerse en sus hogares. Los vecinos del lugar mencionaron que no es la primera vez que algo como esto ocurre y que las autoridades se comprometieron a construir muros, pero todo quedó en promesas. En lo que vinieron nos ofrecieron que nos iban a ayudar con unos muros, pero no, la verdad no se dio. Solo nada más limpiaron por ahí unas pocas cosas y ahí quedó todo. Una construcción de muros, aunque sea gaviones, porque eso estaba ya previsto, sino que las autoridades se han echado al olvido. Incluso hemos coordinado con la Junta Parroquial, pero nada de eso se ha hecho. En el asentamiento hay al menos 30 familias. Se reportan daños en la infraestructura de cuatro viviendas. Los moradores esperan acciones concretas de las autoridades para evitar más afectaciones por la temporada invernal o piden reubicación.